El accidente se registró en el kilómetro 62 de la carretera Panamericana Norte. El impacto entre los dos vehículos fue frontal. Como consecuencia, el conductor del carro murió de manera instantánea. Fue identificado como Gerardo Alejandro Gutiérrez, habitante del departamento de Matagalpa. Supuestamente el carro circulaba de norte a sur. La camioneta en sentido contrario era conducida por Johnny José Reyes, el cual resultó ileso. Fue retenido por la policía de tránsito de Tipitapa. Agentes de tránsito del Distrito 8 realizan las investigaciones del caso. El cuerpo sería trasladado a Medicina Legal. Edwin Velázquez, Crónica TN8.